Sí, bueno, siempre nosotros estamos expuestos a eso, a hacer lo que sentimos que puede ser lo correcto, lo que puede ayudar al equipo. En ese sentido, nosotros sentíamos que Blanca lo podía hacer bien, no porque Celeste no lo pudiera hacer, sino también por el momento que vive y que ha vivido y que tuvo durante la liguilla Blanca. La verdad que tiene mucha confianza, está con un estado anímico muy importante, con mucha confianza. Es cuando tratas de apostar a eso, nosotros intentamos y quisimos hacerlo de esa manera y gracias a Dios nos resultó. Simplemente es darle también cierta lectura de cómo termina el estado anímico de cada una de ellas. Obviamente las jugadoras que cobraron tienen toda la confianza mía, ellas se sentían con la capacidad para tirar, ellas me lo pidieron. Entonces así resulta mucho más fácil. Obviamente cuando una jugadora te pide que quiera tirar un penal, obviamente ya ellas también te pueden sugerir y puedes hacer el acomodo. Obviamente estuvimos practicando para esas instancias porque se podía dar y simplemente es tener ese convencimiento y no dudar. En estas instancias es muy importante que lo que vayas a hacer lo hagas sin dudar y con todo el convencimiento. Prácticamente me parece que ellas los tiraron con esa determinación que se necesita en este tipo de instancias, en este tipo de partidos. Y simplemente, bueno, creo que lo hicieron bastante bien y también obviamente también en este sentido Blanca también hizo su labor atajando dos penales. Bueno, yo lo defino como un equipo con mucha sed de revancha, un equipo muy unido, un equipo que tiene bien claro lo que quiere, con mucha hambre de trascender. Habíamos tenido hace un año una final que habíamos perdido con Tigres. Obviamente nos quedamos con esa espinita. Sabíamos que teníamos que trabajar mucho para poder pelear en estas instancias, para poder pelear otra final. Gracias a Dios se nos dio en este en este torneo. Bueno, prácticamente se nos dio, se nos fue acomodando todo. Obviamente provocado creo que también por por nosotros. Me refiero a que lo buscaron, a que lo trabajaron. No fue fácil. Sabíamos que que la liguilla y sobre todo esta me parece ha sido una de las liguillas más parejas que se han vivido en los últimos torneos. Lógicamente nos nos trajimos un empate de de Guadalajara y sabíamos que también no iba a ser fácil porque Rayadas es un equipo que que juega muy bien, que fue el equipo que quedó en primer lugar general. No no pudo avanzar más más allá de las semifinales. Estaba esperando este este campeonato, este este campeón de campeones. Sabíamos que también lo lo quería y lo anhelaba igual que nosotros, pero bueno, al final en el en los penales no lo pudimos llevar nosotros. Pero sí, este equipo fue y también lo defino como un equipo muy resiliente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!